No o never Just party now Just party now Just party now Just party now Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bastante bien Vamos a aumentar el capítulo número ¿Quince? Dieciséis Diecisiete, madre mía Estoy muy perdido No me acordaba El capítulo número Diecisiete de Tate no Yusa Bueno pues Perdón, es que estoy viendo aquí Unas fotos en En internet y de repente sale Nuestras queridas quintillizas Y pues me he quedado enganchado Lo siento Vamos a empezar Yo un día de mierda Si yo soy sincero Yo un día de mierda No tenía nada más Ni de grabar ni nada Pero Vamos a hacerlo Que tengo ganas O sea Tengo un poquito Real de esperanza aquí Así que nada más Empecemos Disfrótalo No tenía nada más No tenía nada más No tenía nada más Voy a editarlo y ahora vengo. Vale, ya volví. Perdón por tardar. A ver, venga, empecemos. Fitoria lleva a Nafumi al dedo de su florida. Pero de repente Fitoria toma a Melty como rehén. Firo decide pelear contra Fitoria. Firo pelea con todas sus fuerzas para proteger a Nafumi y a Melty. Filon puede pelear mucho más fuerte. En el próximo episodio se forman una promesa. Los rivales no hacen más que aumentar, dice Raftalia. Básicamente esta es la reina Filoroyer. Cuando el fucking gordo soltó al dragón ese, al dinosaurio, pues Nafumi, la estrategia de Nafumi era llevársela afuera porque, según esto, parecía que estaba relacionado con Filo porque, ¿os acordáis del cristalito que se comió Filo cuando estaba con el dragón, cuando se lo comió el dragón? Se lo comió ella y estaban con tanto, ¿no? Y pues le seguía a Filo. La estrategia era ir fuera en una zona escampada para no destruir la ciudad. Vale, van afuera, pelean, no hacen una mierda de daño, no se hace nada de daño. Y de repente dice, no, jugó a usar el escudo maldito, ¿no? Pero de repente aparece una niñebla misteriosa que dice que impide la magia y le dice, no uses eso. Empieza y aparece un huevo de Filoroyales, lo rodan al dinosaurio, y este personaje que se llama Fitoria es la reina de Filoroyales. Que se transforma, como habéis visto al principio, en un filo pero pedazo de grande, o sea, pero así de claro. Y nada, ahí se lo mata y todo. Luego se lo lleva a su zona de refugio, le da a comer, le da a la cuenta de la historia. Que la cuestión, que le dice Fitoria que por qué se pelean los héroes, que no es, eso no. O sea, lo mismo le dice lo mismo que Melty le dice, que los héroes no deben de pelearse, deben estar en armonía y en paz. Y aquí es cuando nos cuenta la historia de que en cada reino, o sea, el reino de Melto, no sé cómo se llamaba nuestro reino, ¿vale? Pero que en ese reino tenían que haber invocado a un solo héroe. En cambio, se invocaron a los cuatro en esa misma zona. No lo invocaron en las diferentes zonas. Hay diferentes reinos, eso lo sabemos, diferentes países, donde tenían que haber invocado cada uno a un héroe. Pero no lo hicieron y lo invocaron en un mismo reino. ¿Cuál es el problema? Pues eso. Que lo invocaron en un mismo reino, no se sabe más. Yo en el manga me informo por ahí en algunos vídeos que cuál es el problema, no lo voy a decir, si no sería spoiler para vosotros. Pero eso, básicamente es eso. Y pues nada, le dice al final del capítulo, le dice, si los héroes no se pueden llevar en paz, entonces tendré que matarlos uno a uno. Así dice de Fitoria. Y yo como en plan, ¿cómo que? ¿Qué acaba de pasar? Pero en fin, eso, básicamente quiere decirnos eso. Voy a volver al normal, uy. Voy a volver al normal, aquí está. O sea, creo que es lo que vemos. Aquí vemos aquí a... Este... Joder, ¿cómo se llama? Fitoria está llevando a Melty. De paseo, por lo que se ve. Aquí vemos aquí, filofilpando. Y Rastalia ahí cargando, no sé, comida, me imagino. Y los filofilpando, moviéndose. Lo comiendo. Aquí de repente, no sé qué está diciendo Fitoria, que de repente, es lo que dicen. Realmente, hace como algo Fitoria y lo convierte a Melty en Ren, como hemos leído. Lo convierte en Ren. Y Filof decide luchar para defenderla. Y se pone los guantes de superfuerza, no usa su transformación, sino pelea a modo normal, igual que ella. Pero nada, no le hace nada, magia, nada, y de repente, le pongo una hostia ahí, Fitoria a Filo, de aire, y anda a volar. Fitoria va a ser más, 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 más fuerte. En el próximo, el plan de acercamiento. Vale, aquí vemos que se están mirando, se están contando toda su historia, supongo. O a lo mejor decir, voy a poner a prueba a Filo. Y me encanta. Y Filo, este Rastalia le dice, los rivales no hacen nada más que aumentan. Y tú es como, joder, de verdad, Rastalia, de verdad, o sea, te preocupan los rivales, no, o sea, no te preocupa lo que ha pasado a Filo, nada, nada. Los rivales aumentan, ya está. Pero bueno, pues es verdad. También es verdad. Pero uff, no sé, no sé. Y por cierto, es verdad, ahora que me acuerdo, a mitad del capítulo, creo recordar, a mitad del capítulo, aparece una imagen de Itsuki y, ¿cómo se llamaba? Y Ren, aparecen con sus discípulos ahí, se meten en una biblioteca secreta, con estado oculta de magia, y dice, Itsuki, vamos a investigar. Y se veía escondida a la perra, o sea, se la veía escondida atrás, por ahí, diciendo qué intrometidos que son. O sea, que puede que les descubra, pero no sé, no sé, no sé. Ahí salió esa imagen y después volvió a la batalla con el dinosaurio, así que fue en plan de, ¿qué cojones? Pero eso, o sea, parece que Ren sí que duda un montón, Itsuki, ¿no? Itsuki se deja influir por un Ren un poco, pero Ren duda un huevo de ella, o sea, ya no se fía, porque dice, vamos a dejarla morir, porque ella atacó primero cuando la atacó, la tenía ahí, hicieron el contrataque, pues eso. O sea que, lo mismo, sospecha mucho Ren y ya, pues, quiere investigar. Y, pues, nada más, creo que no me olvide nada más. Ahora, no sé si grabar y se cae, o qué en el número, o no sé. Así que nada más, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!